Jefferson Rennes pone sobre el grama y amplía para Taylor, logra bajarla, la marcaba Taylor, la tiene Taylor, llega con el remate, gol, 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 gol. gol, del saprisa, gol, 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 gol. Bueno, se animó Taylor, se animó bien, salió del libreto, en la jugada anterior buscó línea de fondo y centro, y en esta para Zurda y remata el primer palo fuerte sorprende a Gómez que podía haber hecho mucho más en la jugada pero hay que darle mérito a Taylor